14 horas de la tarde con 38 minutos del día 29 de octubre, empezamos la tercera sesión ordenada del octavo consejo consultivo. Sí, Sara, me da más. Hola, Sara. Perdón, Euridice, ¿vale la pena recordar a los consejeros que, aunque estamos en vía remota, es conveniente que tengan? Sí, me voy a dejar arrancar la reunión y ahorita vamos. Entonces, bienvenidos a todos. Les pido, por favor, que en la medida de lo posible vayan encendiendo sus cámaras. Tenemos, me parece que ya Cuorum le pediría justo a nuestro secretario que nos haga favor de confirmarlo. Muy buenas tardes, consejeras, consejeros. Si les parece bien, tomaré la desistencia. Alejandro Isfosco Castañeda, sabido. Sara Gabriela Castellanos, doctora. Gerardo Francisco González Abarca. Michelle Leonel Granados Fernández. Aida Huerta Barrientos. Presente. Eric Huesca Morales. Salma Leticia Jalife Villalón. No estábamos en un mensajito, sino que tendría, tuvo un accidente. Luis Miguel Marquínez Cervantes. Aquí, presente y a sus órdenes. Gracias. Gracias. Yolanda Martínez Macilla. Jorge Fernando Negrete Pacheco. Presidente. Lucía Ojea Cárdenas está aquí presente con nosotros. Edgar Olvera Jiménez. Presente. Eurice Palmas Salas. Presente. Y Víctor Pavón Villa Mayor. Presente. Presente. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, doctora. Ya iba por ti. Sí. Ya. No, es que. Aquí está, doctora. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Pues buenas tardes a todos. Tenemos quórum confirmado ya por nuestro secretario. Y pues vamos a arrancar, si les parece bien, con el proceso de aprobación del orden del día de hoy. Ojalá que nos puedan ayudar a ponerlo en pantalla. Tenemos, aparte de la lista de asistencia que se acaba de pasar y que ya tenemos quórum, la aprobación del orden del día. En los asuntos que tenemos hoy, tenemos básicamente cuatro planteados, además de los asuntos generales. Que es la aprobación del acta, la respuesta a un oficio de la Fiscaría General del Estado de Nuevo León. Y el tres lo dividiría en dos, que en realidad es el posicionamiento de los integrantes de este consejo para dos reformas constitucionales que son relevantes para el sector. Uno, que es la desaparición de los órganos autónomos, que tiene implicaciones obviamente para este Instituto Federal de Telecomunicaciones, del que somos miembros de un consejo consultivo y el otro es el relativo a la incorporación en el artículo 28 constitucional del servicio que prevea, de internet que provea el Estado como una actividad estratégica y por lo tanto considerada como un monopolio. Entonces, lo partiría en dos, con esa salvedad les pediría. Entonces, el cuarto punto es el de las recomendaciones, algunas condiciones de títulos de concesión, que es un tema que ya veníamos planteando desde la sesión anterior. Y luego tenemos asuntos generales, que yo les preguntaría si además de esto que tenemos hoy en la agenda, ¿tiene alguien alguna propuesta de asunto general? Ninguno, no había manitas levantadas. Y de no haber más asuntos, entonces, pues les pediría su votación para ver si estamos de acuerdo con este orden del día, con esa anotación en cuanto al posicionamiento de las reformas constitucionales. Ahí ya la tenemos a la vista. ¿Les parece si vamos a la votación? Sí, si están de acuerdo, sería en votación económica. Y si me hace el favor de levantar la mano, por favor. Consejeros, consejeras, muchas gracias. Si están de acuerdo, se aprobaría por unanimidad de los presentes. Edgar, ya se ve su manita. Que vemos que va en movimiento, entonces, por sí. Aquí ya tomamos nota de tu voto, Edgar. Gracias. Luis Miguel, Sara, todos. Gerardo, Cintia. Jorge Fernando, Víctor y Aida. Y obviamente aquí en sala, Lucia y yo. Pues muy bien. Entonces, me parece que por unanimidad. Sí, de los presentes, así es. Entonces, bueno, pues procedemos. Si les parece bien, vamos a los asuntos que se someten a consideración. Sí tenemos observaciones al acta de la sesión anterior. Nos las compartió el consejero Víctor Pavón. Entonces, para aquellos que no hayamos tenido, como es mi caso, perdón, la oportunidad de verlos, vamos a pasar muy rápido la proyección de cuáles son los cambios que nos proponen. Bueno, supongo que vienen marcados. Muchas gracias por la proyección. Entonces. Ahí me parece que es un mero cambio de forma. Posiblemente estos ya son cambios de redacción. Ya no vimos. Creo que hay que dar la opción de evitar, de marcar todas las correcciones. Bueno, si no, no se ven. Ya están marcadas, ¿eh? Sara, si ves el texto. Se ven en azul. Sí, ahorita sí, pero porque ya le cambiaron. Sí. Sí, en realidad son solamente cambios de forma. Son como para un poco mayor claridad, pero no hay sustancia detrás de ellas. Yo, de mi parte, no le veo ningún problema a esos cambios que estamos viendo. No sé si puedes avanzar un poco más, si es que hay más. Tratamos de hacerlas muy ejecutivas. Bueno, o sea, tratar de ser muy concretos para también ahorrar, irnos a la substancia y ahorrar tiempo en su revisión. Porque al final tenemos el respaldo de las versiones estenográficas que se publican y la propia grabación que está disponible. Entonces, en ese sentido, creo que hay una enorme transparencia en todo lo que hacemos. Muy bien. O sea, yo no tengo cambios. No sé si alguien más quiera hacer alguna observación en cuanto a estos cambios que se están proyectando. Yo lo sé. Aquí, aquí, perdón, si me permiten nada más. El único comentario creo que de sustancia es el último, que viene de, digo, es como un tema ahí que, de hecho, habíamos comentado con el consejero Castañeda la sesión pasada. Era situación de preponderancia de Telmex, decía inicialmente, pero en realidad se refiere a la gente económico preponderante en telecomunicaciones. No es un tema de forma, pero bueno, solamente esa es como la parte más sustancial de las observaciones que hice. Sí, yo creo que es muy correcto el cambio. Y vámonos más adelante. Pues ya no veo más cambios, entonces creo que estamos bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación? Lucía menciona que no tiene. Yo no tengo ninguno. No de mi parte, tampoco. No, yo no. Yo no. Creo que los demás estamos bien. Entonces, ¿les parece bien que aprobamos el orden, el acta de la sesión anterior? Les pediría que levantaran su manita, si les parece. ¿La virtual o la real? Como gusten, consejeros. Con esos cambios, ya nada más aprobarlos, ¿no? Y ya aceptarlos. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Yo, como les avisé, desde antes de esa reunión, no tenía posibilidad de asistir porque no estaba en la ciudad. Entonces, como que no sé si tengo yo que votar sobre un evento en el que no estuve. No. Porque no me cuesta la discusión. No, de hecho, tomamos este tema por esa razón. Sí, ah, de acuerdo. Tomamos nota de que efectivamente, como no, y como consta en la lista de asistencia, este, no, no voto. Creo que Lucía nada más estuvo de acuerdo por una observación de forma que era sustantiva, por eso dice, pues sí, es correcto, ¿no? Es un tema técnico. Gracias. Pero efectivamente, Lucía tampoco estuvo. Entonces, no se aplica a los que estuvimos. Pues, perfecto, pues muchas gracias. Entonces, vamos por aprobada, ¿sí? ¿Es el secretario? Sí, presidente, efectivamente está aprobada por los presentes en esa sesión, con la ausencia de las consejeras, que ya estará tomada como nota. Y debido a que se envió con suficiente oportunidad junto con la convocatoria, pues no debería haber problema. Entonces, vámonos directo a la respuesta del oficio recibido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León respecto de peritos en telecomunicaciones. Como en su oportunidad les hicimos llegar a través de la Secretaría del Consejo, hubo un oficio que se hizo llegar, traía un error la dirección de correo, pero venía copiado también el consejero Gerardo González y él nos hizo, a su vez, el favor de reenviarla. La coordinadora administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León nos solicitaba saber si entre los miembros de este consejo había algún profesionista con conocimiento o experiencia en materia de telecomunicaciones que pudiera brindar el apoyo o participar en un asunto de carácter judicial en el Estado de Nuevo León. Y en caso afirmativo que se le proporcionaran nombres domicilios, con la idea de que estuviera en aptitud de realizar la propuesta de alguno de ellos, ante el juez, la juez segundo de juicio civil oral del primer distrito judicial, para un asunto que tenía que ver con la materia de, con este juzgado. No sé si lo podemos subir un poquito más, por favor. No, para ver más abajo. Descarga. O sea, en relación con un expediente. Y bueno, como dicen nuestras reglas, nos atuviamos a lo que dicen las reglas, y las reglas dicen que lo que tenemos que hacer es, pues, obviamente un análisis versus competencia de este consejo, o el propio IFT, y en su caso responderlo con docente cuando vengan estas solicitudes de terceros. Nosotros, como miembros del consejo consultivo, somos consejeros consultivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, revisamos, y bueno, pues es claro que el instituto tiene un registro nacional de peritos de telecomunicaciones y radiodifusión, que lleva, que acredita y que mantiene actualizado. Aunque también, ¿no?, varios de ustedes, como circulamos con anticipación, hicieron la observación de que efectivamente tenemos, no se precisa en esta materia si es un perito técnico, un perito legal, un perito en materia económica, porque esta materia es multidisciplinaria. Tenemos una propuesta, porque en realidad, aunque este consejo se conforma por expertos del sector, pues tampoco es procedente que nosotros mismos nos autorrecomendemos en esta materia, cuando existe un padrón, y cuando los propios tribunales tienen sus propios padrones de peritos. Entonces, por eso, hicimos una propuesta, pues remitiéndonos al registro, si quieren, tomando en cuenta sus observaciones, podríamos incluir sin perjuicio de los padrones que pudieran existir en los tribunales competentes, sobre la base de que la materia de telecomunicaciones es multidisciplinaria, incluye tanto peritos de carácter técnico, como de carácter legal, en materia económica, etcétera, lo que ustedes consideren procedente, y en ese sentido, pues someto a consideración de ustedes esta propuesta, porque sí conforman nuestras reglas, y vienen citadas más abajo, pues lo que sí tenemos que hacer es responder, pero votar en este consejo la respuesta que se dé, y pues hay unas solicitudes. Entonces, los escucho al respecto, por favor. Quien quiera, adelanta a manifestarse. Gerardo, adelante, por favor. Sí, gracias. No, no, yo estoy de acuerdo con el escrito, lo hemos comentado en diversas conversaciones. En un momento yo pensé que pudiésemos como consejo consultivo generar alguna opinión al respecto, pero no, apegándonos a las reglas del consejo, está perfectamente clara la respuesta, y por mi parte no tengo ninguna observación. Muchas gracias, consejero Gerardo González. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación? Edgar, por ahí. Sí. Adelante, por favor. Gracias. De acuerdo con el criterio de remitirlos al registro de peritos, solo un par de precisiones al texto que va antes de la liga que se comparte al solicitante, si lo pueden volver a proyectar. Sí, lo están proyectando ahora. Gracias. Estoy viendo el orden del día. Ahí está. Bien, donde dice, sobre el particular en relación con el apoyo que requiere, le informamos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hay que quitarle y radiodifusión, el nombre oficial solo es Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tiene un registro nacional de peritos de telecomunicaciones y radiodifusión, con nombres y datos de contacto, peritos que, le falta un que, se acreditan por el Instituto. Y ya. Por lo demás, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eres. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación? Yo. Sí, perdón. En ese mismo parco, que dice, tiene un registro nacional de peritos de telecomunicaciones y radiodifusión, con nombres y datos de contacto de peritos, que se acreditan ante el Instituto, ¿no? Sí, sí. Por el Instituto. Que se acreditan, peritos que se acreditan ante el Instituto. Es que eso era lo que iba a decir yo. Somos peritos que estamos acreditados por el Instituto. Por el Instituto. Estamos acreditados. Por el Instituto. Es que falta un D, decir de quién son los nombres y datos de contacto. De los peritos que están acreditados por el Instituto. Sí, la redacción está muy rarita, pero yo no tengo ninguna observación. Está bien, de los peritos que se acreditan por el Instituto. Sí, que están acreditados. Ante el Instituto. Ante el Instituto. Por. Sí, por los peritos que se acreditan. Este, a ver, entonces, Gerardo, adelante. Sí, bueno, pues complementando con registro vigente. Están acreditados es lo que ya te dice, te deja que esté vigente. Si no, no estarían. No, pues no, porque acreditados hay muchos, pero no con registro vigente. Si te aparece, si vas al registro, es solamente a los que están, te dice cuáles son. Vienen las vigencias ahí, Gerardo. Estoy de acuerdo, pero acreditados fueron mucho más que los que están en esa lista. Claro, los que están vigentes son los que están ahí. Exacto. Y la otra observación es que el artículo al que se refiere, se refiere solamente a homologaciones. Gracias. Perdón, ¿se perdió el audio? No, yo creo que nadie habla. Dice, y acreditar peritos. Si la pueden poner. Gerardo. ¿Autorizar a terceros para que emitan certificados de evaluación de la conformidad y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Gerardo. Si quieres, además, más tarde. Nada más, marcar el bot de perito. ¿Alguna otra observación? Sí, Eurídice, de este lado. Adelante, Edgar, por favor. ¿Pueden proyectar el escrito? Nada más le falta un artículo, una frase y ya. Sí. ¿Cuál sería? Sigo viendo la ley. Ahí está. Donde dice, con nombres y datos de contacto de los peritos que están acreditados por el instituto en ejercicio de las atribuciones, le falta las, o de sus atribuciones, lo que gusten poner. Y eso es todo. Ok. Me acuerdo. ¿Algo más? Si quieren, nada más, bajar, por favor, al archivo. ¿Qué? Muy bien. Entonces, y básicamente es la fundamentación de nuestras reglas. Entonces, si les parece bien, ahora le quitaríamos los corchetes y les pediría que si estamos de acuerdo, entonces pensábamos a votarlo para que se pueda firmar y respondamos. Podemos responder, por favor. Por favor. Gracias, Edgar, Lucía, Víctor, Fernando, Luis Miguel. Aida, Gerardo González. Y creo que ya somos todos. Cintia. Entonces, estaría aprobado por una señora presidenta el punto del orden del día, que es la respuesta al oficio recibido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León respecto de peritos en telecomunicaciones. Gracias. Muy bien. Entonces, procedamos con el siguiente asunto del orden del día y es este posicionamiento de los integrantes del Consejo ante una posible reforma constitucional. En realidad son dos, como les decía al inicio de la reunión. La primera que quisiera abordar es el tema de la reforma constitucional que plantea la modificación de diversos artículos para la desaparición de órganos autónomos que están previstos a a nivel constitucional y entonces, al respecto, me parece importante uno plantear que, siendo miembros de este Consejo, de alguna manera hicimos un ejercicio de trabajo o de compromiso con la institucionalidad y nosotros, me parece, estamos convencidos de que la figura del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha aportado al sector un contexto en el que le ha dado un avance respecto de lo que existía previo al 2013, yo digo, por lo menos en este momento me manifiesto en lo personal. Tengo una personal convicción de que le ha aportado a la institucionalidad, a la transparencia, en el sentido de que el hecho de que se vean las resoluciones y se analicen los puntos desde la regulación hasta actos de autoridad con una visión técnica, no necesariamente con una vinculación política, efectivamente le ha sumado al sector. Hay reportes más o menos lo indican, una mejora en cierre de la brecha digital, en el despliegue de infraestructura, en el crecimiento de la porción que tiene, con la que contribuye el sector telecomunicaciones a la propia economía nacional. Hay mayor competencia, hay actores nuevos en el escenario, proveedores nuevos que generan, que pueden ser proveedores de servicios con distintos tamaños, que eso es algo interesante. Hoy tenemos concesiones desde comunitarias, sociales, indígenas, pequeños y medianos proveedores de servicios, la figura de los operadores móviles virtuales se ha visto, ha favorecido también la competencia en el sector. De manera interesante también vemos que eso ha contribuido a que haya más oportunidades del lado de los usuarios, de tener mejor calidad de servicios, más opciones para seleccionar. Entonces, siempre hay cambios, hay cosas, obviamente hay cuestiones que se pueden criticar, mejorar como en todo, en todas las instituciones públicas y privadas. Hay una nueva administración que se propone hacer cambios y creo que es importante que nos manifestemos porque nosotros estamos aquí justamente para hacer recomendaciones que contribuyan a la labor de que se sume al cumplimiento, de objetivos de los derechos constitucionales que están previstos en el 2, en el 6 y en el 4 constitucional. Entonces, creo que es hora de que hagamos algún tipo de manifestación. A mí me parece que algo también que hay que destacar es que en estos 10, casi 11 años, se ha conformado un grupo de expertos especialistas en el sector que hoy mismo escuchaba, estuve oportunidad de estar en la mañana en el foro satelital que se está llevando a cabo en el Palacio de Minería por el Instituto, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, la UNAM y me parece que también el Politécnico. Y escuchaba yo a Mario Maniiewicz, que es el director de la Oficina de Radio Comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, haciendo un reconocimiento de que se ha ganado no solamente el respeto, sino también el reconocimiento, valga la pena, a nivel internacional, el propio instituto por su profesionalismo. Entonces, cuando uno ve que no es solo como una percepción personal, sino lo escucha también entre regulados y lo escucha entre empresas y lo escucha a nivel internacional, pues creo que hay, por lo menos de mi lado, una convicción de que es bueno mejorar las instituciones, pero algo que creo que el país no debe correr el riesgo es de perder lo construido. Si se quiere transformar, si se quiere mejorar, yo creo que todos estamos a favor de que se construya, pero no un borrón en cuenta nueva. Entonces, creo que es importante manifestarnos de alguna manera en aquello que nosotros creamos, que son las razones por las que lo que exista se pueda conservar, a lo mejor con otro nombre, a lo mejor con nuevas funciones, funciones adicionales, etcétera. Pero entonces quisiera escucharlos. Yo tengo dos borradores de documentos, uno para este tema en particular, para ofrecerles un posicionamiento con el que me gustaría que se sumaran. Antes de circularlo, ya por aquí tuve oportunidad de compartirlo con Lucía, que como siempre me ayuda a darle una estructura y pulir algunas ideas, pero a mí me gustaría escucharlos, porque creo que al final somos un consejo, para eso estamos. Y antes que expertos, también somos usuarios de telecomunicaciones, somos mexicanos todos. Entonces, creo que también esa voz, no solamente desde el lado de un expertise, pero también desde un lado de soy usuario, vale la pena manifestarla. Dicho eso, entonces abro la discusión para que nos digan. Tengo a Lucía, tengo a Luis Miguel, luego Cintia, tengo a Aida. En ese orden, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy convencida, bueno, pues somos un consejo consultivo que, como bien lo señala Eurídice, tenemos también un poco el mandato de opinar y de hacer que los artículos constitucionales y las garantías constitucionales se cumplan. Particularmente el artículo 6, ¿no? Habla que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, que el Estado debe garantizar ser prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, etcétera, ¿no? Y sin injerencias arbitrarias. Entonces, me parece que todo, cualquier diseño institucional al que se quiera migrar tiene que cumplir con estos objetivos y creo que el diseño institucional actual pues ha funcionado justamente para poder avanzar en esos objetivos y creo que lo tenemos que decir claramente. Todas las instituciones tienen retos siempre de mejora y no solamente hablar de los beneficios que ha traído este diseño regulatorio, sino también el análisis prospectivo de hacia dónde vamos y cuáles son los retos. Y viendo esos hacia dónde vamos y cuáles son los retos, pues también hay que analizar pues todo el trabajo técnico que se ha hecho justamente para prepararse internamente con los, digamos, los funcionarios, todo. Hay una capacidad técnica y un aprendizaje ya construido que justamente se van a necesitar para poder enfrentar esos retos. Otro tema que me parece muy importante es el tema que claramente todos estamos conscientes, la propia administración actual está consciente de la necesidad, ¿no?, de ampliar la cobertura, reducir la brecha digital, etcétera. Pero bueno, también toda esta nueva economía que requiere pues de las telecomunicaciones como un soporte para el crecimiento. Y pues ojalá el gobierno pudiera sustentar todas las inversiones que se requieren, cosa que no va a poder. Entonces, siempre es importante, claro que obviamente con la dirección del Estado, ¿no?, y con los fines del Estado, pero necesita agarrarse la mano del sector privado para las inversiones. En ese sentido, creo que sí tenemos que pronunciarnos respecto a la necesidad de que cualquier modificación pues tenga un diagnóstico claro, no solamente del pasado, sino del futuro, de lo que se necesita para el futuro. Y sobre todo, me parece muy importante que haya en todo caso un amplio diálogo con todos los, todos los, con el sector social, académico, privado, etcétera, para poder llegar a la mejor, al mejor diseño que nos pueda ayudar. Entonces, yo creo que no, yo creo que no debemos de, 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 de no hacer este llamado a construir sobre lo, lo que ha, lo que ha funcionado y a que, y a, y a tener ideas para poder enfrentar los próximos retos. Muchas gracias, Lucia. Entonces, seguiría Luis Miguel y luego Cintia. Gracias. Este, bueno, yo lo he manifestado con anterioridad en la primera sesión de, de este consejo consultivo, la importancia de el aspecto técnico. En tu intervención, Eury dice, tocaste más o menos unos 25 conceptos distintos que fuiste enumerando y en ninguno se mencionó la parte técnica. Y el, estrictamente el, el, la administración del espectro requiere, pues, el, 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 el conocimiento, el, el, el manejo del, del espectro radioeléctrico como, como un espacio natural, ¿sí? Una consecuencia de nuestra, incluso nuestra propia existencia como, como entes en el universo, ¿sí? Entonces, el, 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 la existencia o no de una reforma, pues, tiene un impacto en la forma en la cual se utiliza este recurso natural. Y este recurso natural, pues, está fuertemente limitado por las leyes de la naturaleza y las leyes o las regulaciones creadas por la humanidad. Por lo tanto, pues, es necesario en cualquier intento por regularla, pues, de considerar todas estas cosas, ¿no? Pero lo, lo más importante yo creo que es entender o que la gente entienda a través de, de nuestro posicionamiento la, 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 la consecuencia, la consecuencia de una reforma que no considero el mantener un orden en el, en el uso del, del espectro radioeléctrico, ¿sí? Eso, pues, tiene consecuencias muy graves, ¿no? Porque no solamente depende el, 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 el aprovechamiento y el beneficio del espectro, sino depende en vidas humanas de ahí, ¿sí? Más de la mitad de las, de las regulaciones internacionales en materia de, de radiocomunicación, que es lo que voy a hablar en calidad de, de perito en la materia, es que el, pues, se refieren a, a salvaguardar la vida humana y a, y a proveer mecanismos de protección de la vida humana. Entonces, pues, ese punto no lo podemos dejar atrás y creo que es nuestra obligación al menos advertir que, que hay que ser cuidadosos, ¿no? En, en, en este movimiento que está planteado, ¿quién sabe en qué términos de, de deshacer o no deshacer? Pero, pues, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La, la protección a la vida humana, que, pues, también es un derecho constitucional, ¿no? Gracias. Y sí, estoy de acuerdo en, en, en emitir un posicionamiento, claro, habrá que redactarlo. Gracias. Muchas gracias, este, Luis Miguel. Y, y gracias porque yo asumía que implícitamente al hablar de especialización, ¿no?, de expertise, venía implícito lo técnico, pero es muy atinado porque efectivamente el tema es tan multidisciplinario que entonces de pronto uno tiene a muchos abogados hablando como ingenieros, ingenieros hablando como abogados en este, en este campo en particular, economistas entendiendo cuestiones técnicas, pero también jurídicas, porque así está. Entonces, ese es un poco el, el, cuando hablo del nivel de especialización y del cuerpo de expertos que ya tiene este instituto, a eso me refiero, pero te agradezco mucho que lo enfatices porque no lo desgrosé de esa manera. Muchas gracias. Y entonces seguiría, Cintia, adelante, por favor. Perdón, tenía problemas un poco técnicos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted, presidenta, y con todos los compañeros que se han manifestado a favor. Yo creo que es fundamental, y más viniendo de este consejo consultivo que, entre otras cosas, su misión es precisamente, pues, apoyar con opiniones técnicas, con opiniones expertas la labor del instituto, ¿no?, de alguna manera. Ahora bien, como bien lo comentaba el consejero Luis Miguel y también la consejera Lucía, el funcionamiento o las funciones que conforme a la legislación reglamentaria le competen al instituto es tan complejo, es decir, es una unidad, vamos a decirlo, tan compleja que tiene que ver tanto temas de competencia económica como temas técnicos, como temas de accesibilidad, como temas de acceso de comunicación, que debemos también hacer un posicionamiento en esos términos, porque definitivamente, si nosotros leemos el dictamen incluso de la Cámara de Diputados en ese sentido, vemos como en conjunción con la propia iniciativa, pues, simple y sencillamente lo toma como si fuera una simplificación administrativa, es decir, está dejando de lado todos aquellos aspectos constitucionales y también de obligaciones que tenemos internacionales. Están dejado de lado el principio de progresividad de la Constitución que ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos. Es decir, que de alguna manera estos derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución y tratados internacionales también se van a ver afectados, ¿ok? Y olvidan que el Estado mexicano tiene la obligación justamente, en términos de este principio, de respetar y tomar como punta de partida lo que ya se logró para no retroceder, porque entonces aquí abre una regresividad que está prohibida, que los propios, el propio legislador no puede emitir actos que limiten, restringen, elimitan, desconozcan, etcétera, toda esta tutela de derechos humanos. Y eso me preocupa mucho porque se une a toda la cantidad, vamos a decirlo, de procedimientos y procesos legislativos desaseados que se han estado dando en general en estos últimos, pues en este último mes, ¿no? Y que de alguna manera pues no podemos permitir que esto continúe porque al final del día es como una, es como un círculo vicioso. Se emiten regulaciones, se emiten reformas incluso constitucionales que son contrarias al propio espíritu de la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, se le está, digamos, se está minimizando la importancia que tienen este tipo de derechos y también nuestras obligaciones como Estado y las consecuencias, ya comentaba el consejero Luis Miguel, a nivel económico, incluso debidas, pero también justamente todo el tema de compromisos internacionales, ¿no? O sea, estamos olvidando que esto eventualmente va a tener un impacto económico presupuestal que podría ser incluso más grande que el potencial ahorro que supuestamente justifican estas modificaciones constitucionales. Entonces, estoy completamente a favor, solo creo que debemos de, creo que una idea que quisiera aportar es que en función de la especialidad de cada uno de nosotros como consejeros aportáramos justamente el sustento técnico, económico o jurídico en contra o digamos de esta propuesta, ¿no? De reforma constitucional para, de alguna manera, tener una simplificación administrativa que realmente no va en conjunción con todo lo que hace el Instituto, ¿no? Esa sería gracias. Yo pienso que lo que han expresado mis colegas es, es muy importante en cuanto a proceder. La duda que tengo yo es, ¿en qué términos y bajo qué medios vamos a mover este pronunciamiento para que realmente tenga un, un impacto? ¿Cómo es que lo vamos a dar a la luz pública? ¿Y bajo qué concepto? Obviamente como consejo consultivo, pero ¿cuál sería la vía de difundirlo? Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Yo creo que ahí me quedo como con esa, o sea, un poco tarea de, de, de que lo vayamos planteando, ¿no? A la par que cerremos un documento con el que todos estemos de acuerdo. Entonces, sí, obviamente creo que es como, como posicionarlo de tal manera que pues sí sirva para levantar un poco la voz de, de, sabemos que están buscando objetivos favorables para la población. Entonces, no tardan de vista estos otros, ¿no? Creo que ese es el gran objetivo. Entonces, Sara, adelante. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Mi inquietud va en el mismo sentido que la de Gerardo. Revisé la lista de recomendaciones, propuestas y opiniones de los ocho consejos consultivos al día de hoy. Y hay principalmente recomendaciones, hay opiniones, hay cartas a la opinión pública. Como tal, no hay un posicionamiento. Entonces, como que sí sería bueno pensar exactamente, pues, ahora sí que quién es el destinatario de este, de este escrito. Y pues también sobre eso, pues, definir si es, bueno, recomendación, pues no va a ser al ICT, al ICT, este, de hecho nunca nos han pedido una opinión en esta, o recomendación en esta materia, o si es una opinión o si es una carta abierta, ¿no? Y pues yo comparto, pues, ahora sí que la idea de que, pues, en este escrito, pues, es importante, pues, enfocarnos seguro, sobre todo, pues, en, en, en ver que las funciones y el capital humano del ICT, pues, se preserven para que se puedan seguir ahí llevando a cabo las, las, ahora sí que las funciones que, 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 que manda la Constitución. Gracias. Muchas gracias, Sara. En relación con tu observación sobre que no hemos hecho un posicionamiento, sí lo hemos hecho. Por lo menos te traigo a la, a la memoria. Hicimos uno cuando había una iniciativa de integrar el IFT con COFES y CRE. Entonces, sí, justamente, a lo mejor se, el título está publicado como otro, con otro nombre, pero sí es un posicionamiento y ya lo hicimos, ya lo hicimos con, a, con antelación. No te escuchamos, Sara. Sí, son los que revisé, ¿no? Son opiniones o cartas a la opinión pública dependiendo a quién se lo estamos dirigiendo. Entonces, como que sí, ese detalle de a quién lo vamos a dirigir es importante para, pues, decidir, pues, cuál tipo de documento es, ¿no? Pero, pues, como tal, pues, sí, o sea, la, incluso nos recomendan, las recomendaciones dan un posicionamiento del consejo. Sí. Nada más que es lo que, no es como nosotros normalmente lo, lo, ahora sí que lo hemos malestado y vale recordar que algunos miembros de este consejo consultivo han expresado serias dudas de si efectivamente se puede hacer algo distinto a emitir recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Sara. Tomo nota del tema y también para considerarlo en cuanto al título. Y seguiría después, Víctor. Veo la mano de Cintia levantada, entonces nada más te pregunto si se quedó levantada. Adelante, Víctor, por favor. Sí, sí, muchas gracias. A ver, son tres puntos y el primer punto está muy relacionado con lo que acaba de comentar Sara y Gerardo. Es una pregunta realmente abierta. Es hasta qué punto las reglas del propio consejo nos permiten hacer este tipo de pronunciamientos. Entiendo hasta donde yo recuerdo son recomendaciones al propio instituto. Si se ha hecho en el pasado y hay precedente, ahí digamos un poco la solicitud nada más es, y particularmente a los abogados, que amarremos bien esa parte porque creo que hay que cuidar un poco las formas, ¿no? En un escenario donde creo que nos estamos saltando muchas formas, actualmente creo que sería bueno preservarlas y encontrar esa decir con base en lo que el artículo tal del reglamento estamos emitiendo esta opinión a quien se tenga que emitir. Nada más asegurarnos que efectivamente estamos, digamos, que no hacemos este tipo de pronunciamientos. En cualquier caso hay una solución, ¿eh? O sea, porque aquí la pregunta es, o puede ser a nombre del consejo consultivo o puede ser de miembro del consejo consultivo, en cualquier, como título personal. Entonces, la salida es fácil en cualquier caso. Nada más cuidar que si en caso de que se decida que vamos como consejo consultivo, pues que efectivamente tengamos, vamos a decirlo así, el fundamento legal para hacerlo, ¿no? Pero es más bien pregunta para todos. Punto número dos. Ya me estoy adelantando quizá un poco el contenido, pero creo que sí será bien importante que en este pronunciamiento que haga el consejo seamos muy precisos, digamos, con las palabras y con lo que tenemos que decir. Algo que yo he notado mucho es que se habla típicamente de la desaparición de los órganos y sí desaparecen como tal, pero digamos, las tareas o gran parte de las tareas van a prevalecer. Entonces, no sé, que cuando hagamos este pronunciamiento seamos muy precisos. Por ejemplo, yo hablaría de la pérdida de la autonomía constitucional, ¿no? Porque claramente la reforma como tal prevé la absorción, digamos, en dependencias de la Administración Pública Federal, de estas facultades. Entonces, evitar un poco caer como en este tipo de, digamos, de argumentos que se escucha mucho en los medios, de decir, se desaparecen los órganos. Y yo en particular trato de corregir, es decir, bueno, desaparecen, como lo mencionaste, Presidenta, cambia la forma, seguirán ahí. Y yo creo que ahí el gran reto es si en esa transición no va a haber modificación de facultades sustantivas, que eso es lo que quizás nos tenga que preocupar, ¿no? Entonces, ahí nada más el segundo punto es que efectivamente lo que se elabore, pues, seamos como muy precisos respecto a lo que está ocurriendo. Y el tercer punto, que quizás es el que está relacionado con el tema de, me encantaría, pero yo no sé si ese es un poco el alcance de este documento, que se logren como dibujar un poco cuáles son estos, cuáles serían los principios de lo que nos gustaría ver en una posible transformación, que parece ya inminente, de estos órganos en el sector de telecomunicaciones, ¿no? En particular. Creo que sería esa parte de la que hablaba Lucía correctamente, está con esta parte, pues, más propositiva de decir, si finalmente hay un cambio, digamos, de la institución que va a llevar este tipo de, que va a regular el sector, nos encantaría que en esa transformación, con independencia de que exista diálogo, digamos, con los actores relevantes del sector, existan algunos principios base que nos gustaría ver, reflejar, que gran parte son un espejo de lo que ya ha sido el propio instituto en los últimos años. Por ejemplo, ya se mencionan algunos, nos gustaría ver un órgano que no, un nuevo órgano que tenga, que no incurra en dobles ventanillas con otras, con otras dependencias de la Administración Pública Federal, nos gustaría que se preserve la autonomía técnica, es decir, si la autonomía constitucional se va a perder, pero que la autonomía técnica se preserve, nos gustaría ver lo que se mencionaba, que cuando se regulen recursos del dominio público, como el espectro radioeléctrico, pues, que se haga bajo principios de eficiencia, en fin, neutralidad competitiva, otro de los grandes temas que seguramente se va a discutir un poquito más después. O sea, algo que me encantaría, aquí es mi carta de Santa Claus, es que a lo mejor este documento podamos aprovechar para tratar de ser propositivos y decir qué nos gustaría, dado la potencialidad de esta transformación del órgano regulador del sector telecomunicación y radio difusión, cuáles deberían ser, desde nuestra opinión como expertos, los principios que deberían regir la estructura o los principios bases de las tareas del nuevo órgano regulador, ¿no? Pero bueno, sería una sugerencia específica. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Este sí, digo, definitivamente tomo nota lo que van diciendo todos, con independencia de que les circule el documento, por eso quería un poco esperar, ¿no?, a escucharlos para circularlo, pero definitivamente, o sea, la idea es justamente ser constructivos, ¿no? O sea, sí ofrecer estas, en el sentido de las razones, ¿no?, y en el sentido de cuáles son estas características que vale la pena que no se pierdan, sea cual sea la transformación del diseño institucional que estén pensando, porque la simplificación administrativa, pues a todos nos suena bien, ¿no?, nada más que si en ese se pierden ciertas características que creemos que son esenciales para que esto funcione, para que funcione un órgano regulador, es como la parte técnica, ¿no?, la autonomía, etcétera, creo que sí, entonces podría haber problemas y lo importante es levantar la mano de decir, hay que, en esto sugerimos, ¿no?, recomendamos que se tenga mucho cuidado en esto y la otra es esta parte de transparencia, porque ahorita no hemos visto como no ha habido visibilidad en realidad de qué es, cuál es la transición y hacia dónde va, entonces yo creo que eso genera una incertidumbre. Entonces, muchas gracias, Víctor, seguiría Luis Miguel, luego Cintia otra vez. Adelante, Luis Miguel, por favor. Yo creo, como dijo Víctor ahorita, necesitamos revisar, porque hasta donde yo me acuerdo, en la época en la que yo presidí el Consejo Consultivo, en algún momento queríamos emitir un posicionamiento de algo y desde lo legal inmediatamente dijeron que no. Entonces, pues habrá ahorita que partir de ese no, salvo que haya cambiado alguna circunstancia, ¿verdad? Pero, como dice Víctor, está la posibilidad siempre de emitir un posicionamiento como miembros del Consejo Consultivo. Sí, nada más hay que tomar en cuenta eso, porque si no, pues otra vez se va a volver aquí un tema de leyes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Martínez. Adelante, Cintia, por favor. Hola. Igual con el ánimo de construcción, solamente quisiera, es a título de aportación y de pregunta, ¿ok? El propio dictamen de las comisiones de puntos constitucionales del 23 de agosto hablan o se refieren a la extinción, o sea, en realidad, desaparición o extinción sí es una cuestión que está sucediendo, o sea, me entiendo que las tareas al final del día, en términos del propio dictamen, hablan de transferencia de facultades al Ejecutivo Federal, o sea, como que los regresan. Pero yo creo que forma es fondo y a lo mejor sí vale la pena retomar el tema de que el IFT, como se conoce, ya no va a existir y después, al momento en que el Ejecutivo Federal como que reciba de nueva cuenta estas facultades, tendrá que de alguna manera ver cómo a su vez, ¿no? Con las instituciones de los organismos del Ejecutivo Federal se dividen esas tareas. Pero un punto que también debemos de cuidar es el tema, precisamente, de estas impugnaciones, precisamente, que conforme a la reforma planteada, se establece que no serán objetos de suspensión en conjunción con la reforma ley de amparo, que también eso podría ser algo muy relevante en la parte de la aplicación, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo quedaría este tema de medios de impugnación? Creo que nada más era eso como a manera de pregunta y a manera de aportación y de pregunta, porque no sé si mi interpretación de este dictamen es correcta, porque al final del día sí deja de existir como tal, aunque las tareas eventualmente se puedan repartir entre uno o varios organismos de la Administración Pública Federal, ¿no? Sí, gracias, Cintia. Ya que mencionaste, justo por ahí, algo que menciono es la parte de certeza y de la transición, porque efectivamente, como no hay, como la reforma es constitucional, o sea, no está claro hacia dónde va, en todo caso, algo que seguramente se verá en una legislación secundaria. Y es un proceso natural de transición hacia lo que sea nuevo. Y eso tiene implicaciones desde la suspensión, trámites en que hayan sido iniciados, o sea, una serie de cuestiones que obviamente, pues, no van necesariamente a nivel de la Constitución y cuando ha llegado a ser es muy complicado. Pero el punto es que como no lo tenemos a la vista, ¿no? No sabemos hacia dónde va todo. Nosotros que estamos aquí, ¿no? Como miembros del Consejo, imagínense, los, o sea, el resto de regulados, etcétera, pues tampoco traen, los inversionistas no traen ninguna claridad. Y entonces, eso creo que es un mensaje que tampoco suma mucho a una serie de objetivos muy ambiciosos que se ha fijado en la presente Administración. Entonces, como bien decía Lucía y lo comentamos en su momento, es, o sea, sí lo vemos como un levantar la alerta de que, pues, es importante que haya, empiece a haber la comunicación hacia dónde va, porque eso le da certeza al resto de la población sobre hacia dónde van las cosas y entonces no externa preocupaciones. Entonces, creo que un poco de transparencia también hacia dónde está el objetivo, que muy posiblemente ya lo tengan, eso ayudaría mucho a tener elementos. Entonces, creo, tomo nota, Cintia. Una última nada más cosa. Yo creo que en ese sentido, conforme a lo que comenta la presidenta, creo que sí valía la pena que una de las cuestiones en las que hagamos énfasis es en ser muy claros con el tema de los transitorios, porque sucede, como está pasando con el tema del Poder Judicial, que hay una contradicciones incluso entre la reforma constitucional y la legislación reglamentaria y entonces no se están dando los tiempos necesarios para esa transición, pero entonces sería una buena observación al respecto como parte de nuestra aportación. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Gerardo, por favor. Ah, Jorge Fernando primero y luego Gerardo otra vez. Gracias. Te escuchamos. Gracias, señora presidenta. En efecto, coincido con mis colegas, creo que tenemos que ser en esta… En esta… Primero celebro que lo hagamos, coincido con Víctor en que de una u otra forma tendríamos que hacerlo bien si la parte formal, que ya la podemos debatir, si es por ahí o de manera como miembros en efecto del Consejo Consultivo, lo importante es tener esta conversación y lo más pronto posible y probablemente en alguna sesión especial para debatir los temas y las posiciones y además incluso un poco hasta las reglas de participación para que no hagamos un ciclo de conferencias enormes y tratemos de llegar lo más pronto posible. Ahí el talento de usted, señora presidenta, va a ser fundamental para efecto de que concretemos rápido un posicionamiento. Por otra parte, ya la semana pasada hubo una muy amplia y robusta presencia del senador, del coordinador de los diputados de Morena, que es quien lleva este tema y estuvo en una entrevista de proceso en varios periódicos e incluso con Leonardo Curcio. Es el Alfonso Ramírez Cuellar quien está llevando este tema y hizo varios señalamientos en el sentido de qué espera él del proyecto de ley. Nada que no conozcamos, que el sector está muy concentrado, que utiliza la palabra monopolio en varias ocasiones, que la competencia genera resultados en beneficio del consumidor, en fin, temas que hemos escuchado desde hace 16, 17 años en el discurso de los últimos presidentes y que quiere levantar. Lo cierto es que en la presentación con Leonardo Curcio dijo de manera explícita que lo que le parecía una de las mejores formas ser un órgano descentralizado, no sectorizado, para garantizar la autonomía del nuevo órgano. En fin, lo dejo como comentario porque tendríamos que uno buscar, como dice Víctor, ser muy puntuales en cada una de las recomendaciones. Dos, ser proactivos. Esto va a suceder, punto. Ya no le demos vuelta a esto, así será, y buscar rescatar algunos elementos que incluso el IFT tiene muy bien documentados, como por ejemplo el reconocimiento que la UIT le dio como órgano de quinta generación. Este documento de quinta generación será, creo que es muy importante que lo rescatemos. ¿Y qué quiere decir un órgano regulador de quinta generación para que en las recomendaciones busquemos rescatar las mejores prácticas internacionales, los reconocimientos internacionales que tiene el IFT? Y sin duda alguna, creo que Lucía lo mencionaba hace un momento, rescatar el sentido social del IFT en términos de expandir la cobertura. Porque si bien es cierto, el IFT ha hecho un muy buen trabajo en materia de regulación de la competencia y sin duda los indicadores han crecido, lo cierto es que todavía no tenemos, por ejemplo, si nos comparamos con América Latina, estamos como ocho o nueve lugares abajo del primer lugar en términos de cobertura. Entonces, tratando de ser sensibles con el nuevo discurso de los que van a tener que transformar y tomar estas decisiones, busquemos la mayor cantidad, digamos, de argumentos de tipo social, de inclusión digital. Todos conocemos la materia, no somos ingenios, y que podríamos aportar elementos para asesorarlos de alguna manera o darles herramientas o información para que se documente. Lo cierto es que para ellos va a ser un tema complejo. Nuestra materia no es fácil, nuestra materia es una materia, como ya lo mencionaste, presidenta, multidisciplinaria y con muchos elementos e indicadores. Y vi cómo le temblaba la voz a este diputado tratando de hablar de temas que no conoce y no maneja. Lo peor que puede pasar es que aprueben algo que no entienden. Y es ahí, digamos, la oportunidad de este consejo consultivo para presentar su leal saber y entender sobre la materia. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que varias de las cosas que mencionaste están en este borrador que ya está manejado, pero por supuesto que, y por eso quería escucharlos antes, tratar un poco de incorporar todas estas ideas, acercierme que este primer saque traiga ya incorporadas todas estas ideas para irlas puliendo y sobre todo algo que para mí es importante es que somos 15 y en la medida de lo posible a mí me gustaría un documento en donde estemos en lo esencial, alineados en el sentido de somos, pensamos distinto. Eso queda claro y me encanta. Creo que es parte del valor agregado de un grupo de 15 personas con distintos perfiles y experiencias y creo que es justamente la idea de no confrontar, como dices, es una realidad. Entonces, y la visión es cómo construimos sobre lo que está, sí, atendiendo que hay unos objetivos nuevos de una administración que tiene inclusive objetivos muy ambiciosos que cumplir y que entonces es importante que cuente con las herramientas institucionales básicas para poderlo lograr, ¿no? Y no que en el proceso se vaya a perder esto. Entonces, adelante, Gerardo, por favor. Sí, gracias. A cada intervención de los compañeros del consejo, indudablemente que se está enriqueciendo el sentido del comunicado. Yo lo único que quiero mencionar es que no perdamos el sentido de lo que muchas veces nos han dicho, que sea oportuno. Hemos platicado con certeza de muchas situaciones que se están dando y como dice Jorge Fernando, es un tema que está en boca en este momento y más que nada sería que con la debida celeridad y la seriedad que representa un documento de esta naturaleza, no perdamos el sentido de oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Alguien más que tenga algo que decir, porque dicho eso, les iríamos al siguiente tema, que va a ser realmente más rápido, creo, que este. Muy bien, pues entonces cerramos aquí la discusión de este y vámonos al otro documento, que es una reforma constitucional del artículo 28, en virtud de la cual se establece que se considera como actividad estratégica el servicio de Internet que preste el Estado y la implicación de eso es que no se considera monopolio. Entonces, ese ya pasó también por la Comisión de Estudios Constitucionales, se fue aprobado por las dos cámaras. Entonces, tendríamos nada más que afinar para efectos del momento en el que saquemos el documento, el lenguaje y las ideas, justamente porque, ¿qué es lo que vamos a decir? Qué preocupación existe latente es que si el objetivo de esta administración es trabajar en el cierre de la brecha digital a través de una institución del Estado, es muy importante que no en ese proceso vaya a crear, a mandar primero un mensaje equivocado de que entonces se le van a dar ventajas a una institución gubernamental y pondría en desventaja a los demás porque eso va o podría afectar o desincentivar inversiones. Y yo tomo como antecedente, y ya viene en el documento que les estoy enviando, en 1983 se incorporó por primera vez la comunicación satelital en el artículo 28 y justamente para establecerla como una actividad estratégica del Estado. ¿Cuál fue el efecto? Que entonces ya no hubo inversiones privadas y entonces todo el desarrollo de la industria satelital por ese solo efecto se vio afectado. Después se tuvieron que inventar un reglamento para darle alguna cabida a una área muy cerrada de comunicaciones porque las necesitaba el Estado. Entonces, y no había otra forma, pero pues colgado con pinzas. Y por supuesto en 1995 tuvieron que reformar la Constitución y entonces otra vez abrirlo. Entonces creo que tenemos un antecedente valioso. Este es un mensaje que si el Estado quiere cerrar lo que falta, es importante que no pierda lo que ya tiene y es importante que se sigan haciendo inversiones porque sabemos que la demanda de servicios de comunicaciones para la población en general, para la industria, si este gobierno busca localización, es fundamental. Entonces necesita servicios, infraestructura, necesita inversión privada necesariamente. Entonces en este documento que está, hay un borrador ya muy sencillo generado que también les estaríamos circulando, les está circulando el día de hoy, justamente ya con estas ideas y pues básicamente es como ese planteamiento de tenemos un antecedente, podría estarse mandando un mensaje equivocado, pero además pues es incentivando inversiones y creo que eso es algo que el propio gobierno no quisiera. Y entonces, dicho eso, pues los escucho, pero van en el mismo sentido y van en paralelo estos documentos. Gracias. Gerardo, adelante por favor, y luego Lucía. Yo creo que tenemos ejemplos donde se ha manifestado a través de diversos documentos que eso que se menciona debe de estar acotado para aquellos lugares en donde no existe el servicio y obviamente sabemos que existen muchos donde no ha sido una conveniencia comercial para los actuales operadores. Siento que en ese sentido el espíritu de decir si tú lo puedes dar como prioridad, pues sí, pero no, pero para esas áreas desprotegidas, porque finalmente lo que está pasando que a través de los diferentes proveedores que están teniendo, digo, la empresa del Estado, se está compitiendo deslealmente en mercados que están atendidos. Entonces, el enfoque tendría que ser en aquellos mercados que no están atendidos fundamentalmente, pues porque no es negocio para los otros, de tal forma que también sea regular en un momento dado los precios en esos mercados atendidos como tal. Gracias. Muchas gracias, General. Lucía, ¿verdad? Sí, este, bueno, aquí, como bien lo dice Uri, dice, pues, la situación es un poco diferente porque ya está, entiendo que ya está aprobado, no sé exactamente si ya qué ha pasado con la ratificación de las legislaturas, pero ya está aprobado por ambas cámaras. Obviamente, pues, es una, digamos que aquí también me parece que faltó un poco de parlamento abierto porque si uno lee el dictamen, pues, la verdad es que la, el objeto, pues, es totalmente necesario, ¿no?, que el Estado entre ampliar, ampliar, los servicios a lugares marginados. El problema es ya la manera de la técnica legislativa de la reforma y la primer error desde mi punto de vista fue ponerlo dentro de las áreas estratégicas del Estado donde normalmente están puras, puros sectores en donde, donde no hay inversión privada. Aunque ponen internet, el internet que dé el Estado, este, pues, eventualmente, hoy no es la intención de esta administración, pero en el futuro podría interpretarse para decir, pues, el Estado da todo, ¿no? Y ahorita no, es lo que dice la Constitución, ese no es el objeto, pero, al final, en el dictamen sí habla que no, que los privados van a seguir dando. Entonces, yo creo que aquí, primero, bueno, pues, ver si hacemos ver un poco también el problema en el que ya, en el que ya, en el que ya nos metieron con la redacción que aprobaron, pero, pues, obviamente, de manera propositiva, hay que ver cómo en la legislación secundaria, pues, se puede aterrizar claramente, pues, principios de neutralidad competitiva, que es justamente uno de los temas que, este, pues, este consejo pensaba trabajar a propuesta de, del consejero Víctor Pavo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que tenía que decir. Muchas gracias, Lucía. Jorge Fernando, adelante, por favor. Totalmente de acuerdo con Lucía. Creo que el dictamen, en efecto, ya pasó, pero, es oportuno, es oportuno para efecto de la regulación secundaria, ¿no? De la reglamentación, esta precisión, porque, en efecto, el silogismo jurídico puede ir exactamente contrario, tal y como lo acaba de describir Lucía, ¿no? Este, y es totalmente válido, en la lógica constitucional, el silogismo, en sentido contrario, es válido. Entonces, podría ser casi, casi una, un principio o un destino de ese servicio que solamente lo presta el Estado. Entonces, la única manera de acotar, yo diría que es, hay que acotarlo de inmediato, es esta, porque además, esta es una empresa como justamente ya lo mencionó Gerardo, es una empresa que está dando servicio en áreas de competencia, no solamente en áreas de competencia, tienen su panza al operador móvil virtual más grande de México y probablemente uno de los más grandes de América Latina, ya con muchos millones de usuarios compitiendo con poca transparencia, operando donde no debería, donde no está el sentido originario del sentido social de esta empresa, pero que además ya se está volviendo un adicto regulatorio, ¿no? Entonces, vamos a, si no se establece esta precisión en la regulación que viene, podemos, podemos, digamos, estar avalando la creación de una, de uno de los agentes más intrusivos y distorsionadores del sistema de competencia y de transparencia que tenemos. No conozco en América Latina un solo operador móvil virtual que tenga a escasos años de haber nacido tantos usuarios como los tiene y además con una reforma constitucional que dice que los servicios que presta el Estado, o sea, ellos, no serán monopolio. Eso es un tema que me parece muy delicado, muy rápidamente puede distorsionar el sistema de competencia. Muchas gracias, Jorge Fernando. Creo que va a ser un breve anuncio nuestro secretario. Sí, Presidenta, la doctora Ida Huerta abandonó la sesión y se está conectando en este momento el consejero Misha Granados y el consejero que está en ella. Ahí está. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Adelante, Víctor, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, respecto a este tema, no me quiero adelantar hasta que conozca el documento, pero creo que hay muchos temas que hay que discutir, pero me adelanto un poquito delineando. Primero, y perdón, un anuncio. De hecho, vamos a tener en la International Chamber of Commerce en la Comisión de Competencia un evento sobre neutralidad competitiva el próximo 26 de noviembre. Están todos invitados, les voy a enviar la invitación, pero es un tema que efectivamente está preocupando a todos en el sector y como lo mencionó Lucía, este es uno de los temas que vamos a estar elaborando. Ya empecé a delinear algún, algún, digamos, outline general del documento que cuando lo empecé a rebotar con la gente, con el grupo de trabajo al interior del consejo y tengamos una versión un poco más madura, pues la empezaremos a distribuir como para discutir y ahí coincido con Gerardo. Es importantísimo que a lo mejor este primer pronunciamiento salga lo más rápido posible por la coyuntura de lo que está ocurriendo. Dos, tres comentarios rápidamente. Primero, creo que es importante que en este pronunciamiento que hagamos, digamos, es la forma en que yo lo abordaría, es pensar un poco en objetivos e instrumentos que puede tener un Estado, digamos, para cumplir ciertos objetivos. Creo que todos coincidimos en el hecho de que se tiene que atacar, se tiene que eliminar, digamos, la brecha de comunicaciones que se puede tener, que ciertos segmentos de la población pueden tener, pero esto nos lleva a la discusión importante de los instrumentos con lo que lo puedes hacer y los instrumentos son variados. Está, y creo que desde hace ya varias décadas, México como país, como Estado, ha decidido que a través de un régimen de concesionamiento se puede resolver gran parte, digamos, de estos problemas. Evidentemente, el régimen de concesionamiento pues tiene sus propios límites y es ahí donde hay una esfera, digamos, de intervención pública, ¿no? Pero la intervención pública también puede ser variada, puede ser desde la provisión directa de los, digamos, de los servicios, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, hasta tener otro tipo de instrumentos mediados, el tema de fondo de servicio universal, que sería uno de los temas que también se discutirá en el Consejo, es este tipo de instrumento que permite, a través, digamos, es, un instrumento diseñado y de naturaleza propiamente pública, pero mediado a través de la participación privada, ¿no? Entonces, creo que algo que es importante es como, y que me gustaría ver y trataré de colaborar en la medida de lo posible, es ese diseño entre objetivos e instrumentos y decir, a veces los instrumentos, hay instrumentos ideales para alcanzar ciertos objetivos y hay otros instrumentos que son muy malos, ¿no? Y pensar que hay alternativas incluso para cumplir los objetivos finales que se quieren, que como Estado mexicano no queremos alcanzar. Y eso nos lleva efectivamente a la discusión de hasta qué punto un, digamos, la provisión de servicios directos en el Estado, del Estado mexicano, en una visión de corte y de largo plazo puede ser una buena alternativa. Y eso me lleva al otro punto que quería destacar, el tema de, a final de cuentas, como economista, a mí lo que me preocupa es que las intervenciones públicas a veces se enfrentan con el dilema y no solamente en México sino en el resto del mundo del financiamiento. Entonces, y ya lo hemos visto aquí en México en varias ocasiones, ¿no? Proyectos que son interesantes, que si fueran sustentables en el largo plazo podrían cumplir los objetivos finales, se terminan siendo proyectos, digamos, a mitad del camino que no cumplen los objetivos finales precisamente porque el financiamiento se mueve. Y eso creo que es la preocupación de ver cuando existe una institución, digamos, una empresa ahora pública que podría emprender un proyecto que tiene objetivos muy loables, muy claros, pero que pueda en el corto, mediano o largo plazo enfrentarse a la realidad de estar peleando los recursos públicos para cumplir metas que muy bien podrían cumplirse con un esquema, digamos, de participación tanto pública como privada o directamente privada. Y creo que esa es la, para mí, como economista, un poco la reflexión más importante, la gran preocupación de que, con independencia de que existe intervención pública en ciertos tipos de servicios, la realidad nos va a alcanzar y esto es un tema que se ha estudiado en otras partes del mundo y que finalmente nos lleva a la conclusión de que estas modalidades, digamos, de intervención pública en la provisión de servicios tiene que ser de alguna manera de cohabitación. Y el tercer punto, bueno, ya lo mencioné, es el tema de la neutralidad competitiva, es el tema de, como lo mencionaba Gerardo precisamente y Jorge Fernando, es el tema que preocupa en qué manera la legislación secundaria que se vaya diseñando va a poder limitar eso y yo creo que ese es el nicho particular en el que podemos, o sea, podría hacer una recomendación sustancial relevante en la medida en que todavía está un poco abierto este tema de cuál es el tipo de servicio en particular que va a proveer el Estado y eso podría, digamos, ayudar un poco a darle forma sobre todo en esta discusión donde probablemente pues el input, digamos, de gente de la industria puede ser bastante útil, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Este un poco para beneficio de Alejandro y de Misha, les hago un resumen, planteamos en este punto dos documentos que son posicionamiento, recomendaciones, es algo que estaremos por ver para que nos da margen las funciones que tenemos como consejo consultivo con posiciones, recomendaciones en torno a dos reformas constitucionales, una que establece sí la desaparición como autónomos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros órganos autónomos constitucionales y el tema de la incorporación al artículo 28 constitucional del servicio de internet que presta o que provee al Estado como una actividad estratégica y las implicaciones que tiene esta en materia de competencia económica, ¿no? Y de posibles o potenciales desincentivos a la inversión y un poco para resumir lo que quisiera también es comprometernos a estaría el día de hoy mandándoles estas dos dos primeros dos primeras versiones para escuchar los comentarios de todos yo les pediría que nos hagan todos los cambios vayan con marcas de revisión y mantener una comunicación y lo que quisiera con los que estamos presentes es un poco comprometernos con algún tipo de plazo si efectivamente para tratar de tenerlo en un documento que podamos todos tener a vista comentado escucharnos si hiciera falta digo podemos es un grupo de trabajo lo que estaríamos formando no necesitamos estar convocando a sesiones públicas para ello pero podríamos estar trabajando si a una sesión pública seguramente para su votación o aprobación pero lo que les pediría es mantenernos en el canal de comunicación que ya también les abrí y por correo electrónico muy informados y yo les doy un poco la alternativa de hoy mismo tienen un documento ya tiene una primera pincelada de comentarios de parte de Lucía de revisión de parte de Lucía pero pues obviamente está abierto para todos y quedo atenta para que ustedes mismos propongan algún tipo de plazo para cerrar comentarios y que podamos sí programar algún tipo de conferencia entre nosotros adelante bueno hoy es hoy es martes no veo mantas levantadas no veo entonces les parece bien hoy es martes les parece bien que nos vemos hasta el viernes para ir y rebotar y tener algún tipo de conclusión tratar de tener algo y en todo caso programar una conferencia entre nosotros para el lunes próximo les gustaría o sea hay margen en sus agendas adelante Gerardo por favor si la pregunta sería si del documento que vas a enviar va a vertir las opiniones que se dieron el día de hoy estoy castañeda traen ideas sobre cuáles son como estas otras alternativas que son muy específicas y que valdría la pena considerar y sobre todo también tomemos en cuenta si queremos que este documento se difunda y tenga un impacto tratamos que sea un documento muy claro y que cualquiera exactamente que cualquiera pueda comprenderlo entonces yo traté de no irme mucho a los tecnicismos este sí con esto que llaman en el lenguaje ciudadano creo que eso es lo que permitiría y también que no sea muy extenso si quieren agregar algo a lo mejor podremos hacerlo con notas al pie anexos si quieren ser mucho más exhaustivo sería un poco mi sugerencia y solo dejar las pinceladas para que tengamos un documento ejecutivo con impacto que alguien lo pueda leer rápidamente no rápidamente pero que lo pueda leer cualquiera y sea muy comprensible sobre todo lo sustantivo entonces esa sería mi petición bueno pues entonces veo que Víctor Asiente adelante Misha por favor y agradezco lo que tengas que decir gracias buenas tardes a todos disculpen la tardanza en la conexión oye Uri dice unas preguntas este posicionamiento respecto de la reforma constitucional por lo que se refiere al IFT este y la otra respectiva a internet como actividad estratégica que alcance tienen o sea que ese posicionamiento por parte del consejo será una recomendación para el para el pleno del consejo del IFT perdón para el pleno del IFT o que es lo que se pretende hacer con este documento que derive de estas pláticas y comentarios que tengamos a los borradores que nos manden buena pregunta este eso lo planteó Sara en principio va a ir como un posicionamiento pero todo se va entre corchetes porque efectivamente nuestro alcance es como órgano consultivo del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones sin embargo estamos entre una realidad de reformas que sabemos que se van a dar sí o sí entonces lo que queremos es plantearnos como un grupo de expertos un posicionamiento en el que podamos hacer recomendaciones y ser constructivos en donde vemos algunas cuestiones que son indispensables que cualquier diseño institucional en el caso de los autónomos valdría la pena que considerara algunas características como la autonomía independencia y sobre la base de que son fundamentales para el sector el tema de considerar la especialidad el nivel de especialidad que tiene ya el cuerpo de especialistas que hay dentro del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones no voy a poder repetir todo lo que ya mencionamos a lo largo pero que alcance es algo que estamos viendo inclusive de hacerlo como un posicionamiento si lo pudiéramos hacer como un posicionamiento como miembros del consejo consultivo no necesariamente solamente dirigido hacia el propio instituto obviamente el propio instituto lo puede hacer suyo y también ofrecerlo ante las autoridades que están revisando en el Congreso el propio proceso legislativo bueno en este caso revisión constitucional y en todo caso contribuir hacia como en el rediseño institucional hay ciertas características que es muy importante que tengan en cuenta que tengan presente para justamente darle para que no vaya a conllevar necesariamente un retroceso a lo que ya se ha avanzado entonces eso por un lado por el otro lado por el lado del tema de internet un poco levantar las alertas de cuáles son las preocupaciones los antecedentes de situaciones que se han causado anteriormente en reformas parecidas y ser constructivos otra vez de que podríamos proponer que se tome en cuenta para atender algo que con lo que todos estamos de acuerdo y es que el cierre de la brecha y la intervención de brecha digital y la intervención del Estado con acciones concretas es indispensable y obviamente eso es algo con lo que nadie estaría en contra todos estamos a favor de ese tema es un derecho constitucional hay que hacerlo efectivo y el Estado tiene que entrar pero como a su vez no desincentiva inversiones que hacen falta para proveer o se mantenga lo que está proveyendo pero además para que crezca la infraestructura y crezca la oferta de servicios entonces básicamente va un poco por ahí cuál es ese alcance es algo que todavía o sea podría traer recomendaciones ya lo vas a ver en el borrador hay algunas ideas aquí mismo se discutieron algunas el día de hoy con mucho gusto yo quedo atenta tanto Alejandro con Alejandro como para ti para darte como un resumen más detallado de lo que conversamos el día de hoy pero justamente ser constructivos y si fijar un posicionamiento que creo que siendo miembros del consejo consultivo es importante que hagamos no como una crítica sino como un ánimo de sumar algo que sabemos que va a pasar muy bien perfecto gracias gracias Misha Alejandro algo algo que tú quieras decir ahorita no me es complicado o sea el tema del servicio universal o sea si se saben los instrumentos que tiene que usar el estado a nivel internacional o sea mejor un fondo de servicio universal que pone a la CFE que por cierto su costo por megawatts es un 140 y el de los privados es 28 a que den este pues internet lo que yo tengo mucha duda es las nuevas tecnologías que hay para dar acceso a internet que a mi me parece que alguien que sepa ingeniería y que sepa temas de estos tendría que decirnos porque bueno pues está la tecnología satelital que está en todo el país y que pues a precio de mercado es muy cara en general y eso pues no no sé si si tendrías que subsidiar esa tecnología o si es más barato pues llevar fibra óptica a los lugares más aislados o sea no tengo idea yo de cuál es el display óptimo o cuál es el mecanismo óptimo para hacerlo y y bueno eso eso me gustaría tener más información de eso antes de tener una opinión al respecto eso es lo que lo que me surge de dudas ahorita gracias yo yo creo o sea en el nivel abstracto obviamente fondos de servicio universal son mejores pero también ha habido en México bueno pues fracasó durísimo lo de lo de la la red compartida no sé si por ahí le van a le van a seguir o sea no sabemos qué van a hacer pero entonces el subsidio así en espectro gratis parece ser que no funcionó entonces sí o sea cómo diseñas el esquema pues hay que pensarlo bien la verdad es que no tengo una propuesta ni una idea clara ahorita muchas gracias perdón a lo mejor estoy hablando muy en abstracto pero sí son las cosas que me suelen sí yo yo nada más tengo una una observación yo creo que es muy interesante buscar un poco elaborar sobre un poco lo que lo que dijo Víctor también de las alternativas que hay para para la para la intervención gubernamental para o estatal para ampliar la cobertura etcétera sin embargo yo creo que si nos vamos a ir a tan técnico nos vamos a tardar mucho entonces yo aquí les este me parece que tenemos que sopesar entre entre la oportunidad y la complejidad incluso pueden ser dos un posicionamiento respecto a la preocupación de la neutralidad competitiva y quizás luego podamos ahondar más en esta parte más técnica que la verdad yo ahorita no estoy no creo que podamos resolverlo de manera muy rápida no si de hecho un poco atendiendo eso yo básicamente lo que les diría es lo que les pediría es en todo caso referenciar no y nada más que hay otros modelos que se pueden o hay modelos que se pueden analizar y que son compatibles con el tema de la neutralidad competitiva donde hay intervención del estado y a lo mejor enumeren uno o dos y decir que bueno pues este consejo tiene dentro su plan de trabajo escribir sobre el tema en una nota al pie y porque evidentemente pues no sé es el foco que queremos dar en este documento que queremos que sea más mucho más general y sobre todo de levantar la alerta de pues lo que estamos identificando como un riesgo entonces básicamente yo me iría por ahí Víctor pienso nada más mencionarlo así te lo voy a poner de alguna manera ustedes yo creo que afinen pero no pretendo que en este documento que tiene otro fin vayamos a agotar esas propuestas entonces dicho eso Misha tienes algo más que quieras decir no disculpa me dejé la manita arriba ah bueno si no bueno pero pregunto muy bien alguien más que quiera decir algo y si no ya nos vamos al último tema que tenemos aquí en la en el orden del día que es ok no veo más manitas levantadas recomendaciones algunas condiciones de títulos de concesión este es un tema que iniciamos la vez pasada la sesión segunda la segunda sesión tenemos un cuestionario con preguntas para plantear la reunión para programar la reunión con personal del IFT con el que podamos conversar sobre los títulos de concesión sus condiciones cosas muy específicas Luis Miguel estaba por hacer comentarios pero yo le daría una semana más para que diera comentarios y si no como ahorita la prioridad son estos dos documentos el otro se los estaría mandando la semana próxima si es que no hay comentarios adicionales de Luis Miguel pero un poco darle prioridad a este tema y luego nos vamos con el otro y ya programar la reunión con el propio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones entonces algo más no sé si quieran agregar algo presidente nada más entonces quedarían estos últimos puntos el posicionamiento de los integrantes del consejo ante la posible reforma los dos puntos que se plantearon y la recomendación a algunas concesiones de los títulos de concesión solo se tomaría nota por parte de ustedes no habría una votación formal se toma nota si están de acuerdo y que se vio en la sesión y bueno este compromiso de tratar de tener comentarios este de aquí al viernes tratar de generar algo y una potencial reunión para el lunes próximo que sea de trabajo interna no es interna básicamente entonces pues creo que dicho eso si alguien más tiene algo para asuntos generales tendríamos por agotada nuestra agenda ¿algo más? ¿no? pues les agradezco mucho a todos la presencia en la tercera sesión pues creo que vienen retos interesantes como país ¿no? y como consejo nos tocó un momento complejo del país entonces pues les agradezco mucho a todos su presencia y a quienes sea que anduvieron corriendo que tuvieran oportunidad de llegar también gracias gracias este por la asistencia y bueno hoy tienen los documentos gracias gracias hasta luego un abrazo también todos gracias hasta luego gracias chau chau buena tarde buena tarde chau chau